Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, creo que es el episodio número 31, de una Pilsen con Madeleine y Dayana. ¿Qué tal chicas, cómo están? Bien, todo bien, todo en orden por acá, en Buenos Aires. Eso es, bueno, a quienes nos están escuchando o viendo, les comento que la Made y la Day son dos powerlifters argentinas, categoría 47 la Made y 57 la Day, respectivamente, que estuvieron hace poquito en la última edición del Mundial de Powerlifting Classic de YPF y tengo muchísimas ganas de preguntarle cómo estuvo eso, fue en Malta. Pero ya les preguntaré, ya les preguntaré. Para que comiencen a conocer a las chicas, voy a decir lo que encontré, o sea, lo que nos dice Open IPS sobre sus mejores marcas. Ustedes ya me corregirán porque supongo que esto tira no solo los internacionales, sino que también las marcas nacionales. La Made, mejores marcas, estando en la menos 47, me sale una sentadilla de 122,5, banca de 70 y un peso muerto de 148 kilos. Mejor total, mejor total, 335 y 94.57 GL points. Espectacular, increíble. Y la Day me aparece, estando en la menos 57, una sentadilla de 167.5, una banca de 82.5 y un peso muerto de 160 kilos. Perfecto. Con un total de 410 y 97.21 GL points, ahí cerquita a las dos de los 100 GL points. Ya, ya, ya falta poco. A nada, a un campeonato de llegar, yo creo. Oye, espectacular, son tremendas marcas, las felicito, chicas. Yo las vengo siguiendo igual desde hace un montón en redes sociales. Nos hemos topado en algún sudamericano. De hecho, yo desde 2017 que estoy ahí en la escena. 2017, de hecho, fue en Argentina. Y me gustaría, sí, conocerles un poquito más, porque las conozco, como les decía, por redes sociales, pero me gustaría saber un poquito más de ustedes. Comencemos por la Day. Cuéntame un poquito, así de manera reducida, desde cuándo estás en el Power y cómo ha sido tu carrera como Powerlifter hasta el día de hoy. Bueno, empecé con el Power alrededor del año 2015. Creo que tuve 7, 8 meses de preparación y ahí fuimos a un primer torneo local. Al principio, siempre que me hacen alguna entrevista o charlamos, siempre comento lo mismo, porque cuando yo empecé a entrenar, fuerza, es como que en ese momento mucho no se hablaba, ¿viste? Como te digo, siempre lo cuento porque realmente cuando yo me inicié y empecé a competir en diferentes torneos, la cantidad de mujeres que había eran fascinadas. Poquitas, poquitas, aquí en Chile lo mismo. De hecho, el deporte prácticamente no se conocía. Me acuerdo en ese momento con Axel, que en su momento era mi entrenador, era como experimentar todo, bueno, vemos cómo funciona, cómo hacemos. Pero, bueno, desde ese año, desde 2015, si mal no recuerdo, hasta el día de la fecha, obviamente seguí en carrera, claramente era lo que me gustaba. Pero, bueno, hasta el día de hoy que me sigo dedicando, la verdad que también, como siempre comento, es mucho el trabajo que hacemos en esto, que le ponemos mucho tiempo, dedicación, mucho a nivel económico también, que por lo general a veces no podemos participar de ciertos torneos por un tema, obviamente, económico. Claro, claro que sí. Gracias a Dios, este año, cuando nos propusimos viajar en el Mundial junto con Made, nos sentamos y dijimos, bueno, la plata no está, obviamente no la tenemos, los montos fueron súper carísimos, que después quizás podemos detallar un poco más. Ya lo conversaremos, porque el Mundial fue en Malta, el Mundial fue en Malta, así que me imagino que barato no tiene que ver en salir. No, 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 o sea, absolutamente todo, todo fue carísimo, pero bueno, es como que decíamos, escúchame, hace cuánto tiempo, yo en mi caso hace 8 años que entreno y que a su vez compito, y cómo puedo hacer que todavía no me dé la oportunidad de ir a un Mundial, ¿viste? Por un tema de plata. Teniendo la clasificación y todo. Me sentía súper preparada, o sea, faltaba solamente eso, ¿viste? Entonces, bueno, obviamente que la gente nos ayudó un montón. Me estoy yendo un poco de tema, pero bueno, todo ronda, ¿no? Todo es lo mismo. Quería preguntarte, ¿tú comenzaste en el powerlifting habiendo hecho un deporte antes o entraste directo a las pesas? No, en realidad yo, el primer deporte que hice, o sea, yo siempre fui al gimnasio porque me gustaba hacer fuerza. Te estoy hablando, no sé, cuando tenía, qué sé yo, 15 años, un gimnasio súper old school, ¿viste? Con máquinas súper viejas. Siempre me gustaba hacer fuerza, pasa que en ese momento no sabía que estaba haciendo fuerza. O sea, me explico, era como que, bueno, voy al gimnasio y nada, levanto los ladrillitos de la máquina. ¿Viste? Ni siquiera se nombraba. Claro. Y, obviamente, que después me empecé a meter un poco con el kickboxing, con el boxeo, que de hecho estuve como 5 años. Y, a su vez, después me empecé a iniciar con esto. Pero, bueno, obviamente que el power me tiró mucho más. Cuando realmente dije, bueno, me quiero dedicar a esto, tuve que dejar lo otro porque ya no tenía tiempo, el cuerpo no me daba, eran dos entrenamientos totalmente diferentes. Así que, bueno, me dediqué a esto y que había que irse, ¿no? Que seguir en camino. Exacto. Buena decisión. Madre, ¿tú qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas en el powerlifting? ¿Y habías practicado otra cosa antes? Coméntame. Yo hice de chica taekwondo. Después dejé antes de los 15 años y no volví a hacer deporte serio, digamos, hasta que arranqué el gimnasio. Y el gimnasio justamente lo arranqué porque mi novio tenía con el que es mi actual entrenador, Axel, a hacer Ferraris. Tenían un gimnasio juntos, empecé a ir ahí, entre la facultad y el tiempo que tenía, metí en entrenamiento y ahí conocí. Esta señorita que está ahí. ¿Qué quiere ver? La vi, me llamó la atención, dije, ¿qué onda esta chica? Y, bueno, nos fuimos conociendo, nos fuimos siendo amigas y las fui a ver hace un torneo. Medio como que ahí ya me empezó a gustar un poco, más viendo que una mujer podía hacer todo eso y que estaba metida en un ambiente donde prácticamente eran todos hombres. Claro. Llamaba la atención, obviamente. Y, bueno, me fueron convenciendo. Entre Axel y ella me iban diciendo, ¿no? Pero tenés fuerza, podés, qué sé yo, tenés que intentar. Y en el 2017 empezamos a competir. Ahí estuvo fuera ese año por un problema de la espalda. Así que, bueno, empezamos nosotros a competir en lo que es YPF. Ya directamente yo arranqué en lo que es Falpo acá en Argentina. Falpo. Sí, que es la que representa YPF. Y, bueno, de ahí fuimos al Nacional. Nos trajimos los récords de mi categoría, que es menos 47, pesando casi 45 kilos. No entendía nada de alimentación. O sea, fue como muy a las cachetadas, digamos. Llegar ahí y hacer lo que tenía que hacer. Y, bueno, después de ese mismo año también nos anotamos a Sudamericanos, que se hizo acá. Y, bueno, ese año hice todo. Sudamericano, Nacional, torneos locales. Y, nada, yo siempre lo digo, que yo estaba con mi cabeza en cualquier lado. O sea, miraba a la gente, me distraía. Después me di cuenta que tenía gente al lado que es súper grosa en el power listing. Y dije, guau, ni una foto me saqué. Imaginad la foto que sacamos mal que ahora. No, no. Ocho años en el power, me imagino que sacaron fotos con todo el mundo. Como yo lo habría hecho también. Pero, bueno, no, bueno, y ahí arranqué. Después fueron nacionales, algunos sudamericanos, que no pude ir. En el que se hizo en Uruguay, que Dayana fue. Justo ese año yo tuve... ¿Piré a Poliso, no? ¿2019? 2018. 18. 18. Si mal no recuerdo. Ah, vale, vale. 18, sí, 19. Me tiro más para 18. Es que el 18 fue en Ecuador. No, está bien. En Ecuador no fui porque no me animé sola. Y en el 2019 fue a Uruguay. Que vos volviste. Sí, sí. Y el de Ecuador, ¿cuál fue después de que yo fui? El de Uruguay. No, no. Yo fui al de Ecuador también sola. Sí, después vino Ecuador de nuevo. Después vino Ecuador de nuevo. Sí, después vino Ecuador de nuevo. Perfecto, perfecto. El de Uruguay ya tenía una chica que había quedado clasificada. Igualmente yo no me animé a ir. Iba a ir a Banco Sol y creo que en ese momento tenía una molestia en el hombro. Y bueno, esas oportunidades que uno en ese momento cuando no sabe no las aprovecha. Porque hoy en día si a mí me duele un poco el hombro voy igual. No me voy a perder la oportunidad. Hoy en día uno dice, me duele un poco el hombro, muy bien, me siento mejor. Sí, no pasa nada, seguí. Claro. Bueno, después de 2019 cuando ahí fue a Ecuador, nosotras íbamos a viajar también con Guadalupe y no pudimos porque, por el tema del COVID, las vacunas no las teníamos. Tuvimos que cancelar pasaje, todo. Y bueno, pude ir de ahí sola. Y bueno, después el sudamericano de Brasil, que fue una locura. Ya ella ya estaba más preparada mentalmente y físicamente. Estaba como más enfocada, digamos. Y fue un muy buen torneo. Y bueno, a partir de ahí ya el objetivo era llegar al mundial. Yo desde que arranqué quería ir al mundial. La veía a Cedr Conor, la veía a Marisa Inda, a Liz Clave. Las veía todas y quería estar ahí con ella. Y bueno, se me cumplió. Maravilloso, qué buena experiencia. Chicas, ¿y siempre estuvieron en las categorías que están actualmente? ¿Siempre compitieron en 47 y en 57? Quizás en algún regional en 52. Pero no, siempre cuando fueron nacionales y sudamericanos, siempre en 47. A mí por lo menos cada vez me cuesta más entrar en categoría. Lo normal. Pero bueno, todavía quedan herramientas. Así que vamos a pisar cuando va a estar ahí. Todavía se logra. Les pregunto, yo empecé en 66 y ya voy por menos 83. Y llega un punto que no se puede mantener ahora. No, no, no. De acá a veces va siendo más difícil. Chicas, ¿a qué se dedica cada una en la vida? Porque somos powerlifters, nos dedicamos a esto con nuestro tiempo extra. Pero no somos atletas profesionales. O sea, no nos pagan por ir a un sudamericano, no nos pagan por ir a un mundial. Ojalá fuese así. Sino que todo lo contrario, nosotros tenemos que pagar. Entonces, para conocerles un poquito más. ¿A qué se dedica cada una? ¿Y cómo compaginan estas actividades con los entrenamientos que tienen semanalmente? Bueno, yo soy profe de educación física. Me recibí hace 5 años. No trabajo en escuela porque obviamente no era mi prioridad, no era lo que me gustaba. Así que actualmente estoy trabajando en un gimnasio. Y prácticamente estoy todo el día trabajando en el gimnasio. O sea, cumplo mi horario fijo. Y después a la tarde ya tengo los alumnos personalizados. Vale. Y como te digo, prácticamente estoy hasta las 6 de la tarde. Entonces, después llego a mi casa, me tomo la merienda y a entrenar. Es como que esto corta el día. Pero actualmente me dedico a eso. Estoy como profe en un gimnasio. ¿Y entrenas en el mismo gimnasio en el que trabajas? No, no por un tema de elementos. De hecho, cuando vino la pandemia, bueno, que supongo que a todo el mundo le agarró un ataque de no puedo entrenar, ¿qué hago, dónde voy? Estábamos todos perdidos. De ahí fue cuando empezamos a comprar los materiales. Y es el día de hoy que desde que empezó la pandemia ya me quedé entrenando en mi casa. O sea, tengo el gimnasio todo lindo, lleno de máquinas, pero los discos sin calibrar, las barras sin grip. Entonces, como que digo, no me sirve teniendo discos calibrados en mi casa. Exacto. Madre, ¿y tú qué tal? Yo soy licenciada en comercio exterior. Una vez que me recibí, ahí me metí de lleno. Tenía que ocupar el tiempo libre en algo, así que me metí a entrenar. Y trabajo en un banco. Vale. En Buenos Aires. O sea, trabajo horario de oficina, me imagino. Horario de oficina. Bueno, yo me levanto para ir al centro, porque yo estoy en provincia. Del centro hay un viaje largo. Lo sé. Así que sí, arranco a las 7 de la mañana y, bueno, como hoy llego más o menos 6 y media, 7 de la tarde, según cómo esté la vuelta a casa. Así que sí, y lo mismo que da, ahí llego y me pongo a entrenar acá, que me pasó lo mismo. Después de la pandemia me quedaron todos los elementos, lo cual me sirve mucho por el tema este que llevo muy tarde, el trabajo. Y si no, bueno, o voy a entrenar con ella o voy al gimnasio con mi entrenador. Pero bueno, voy me echando ahí entre un lugar y otro, según lo que tenga que hacer también. Es algo fácil, me quedo en casa, si necesito ayuda. Levantamos el tubo, che, ¿estás para seguirme? Vale, vale. Oye, ¿y cuántas veces entrenan a la semana? Y depende. 4 o 5 días, más o menos. Por lo general 5 son siempre mínimos. Claro, mínimos. Después, ahora, en mi caso yo, por ejemplo, que volví del mundial, estoy haciendo lunes, miércoles, jueves y sábados. Pero si no, entreno lunes, martes, descanso miércoles y sigo jueves, viernes y sábados. Vale, vale, vale. Genial. Nada similar. Chicas, ¿y qué tal está el powerlifting en Argentina? En Chile, al menos, la cosa ha evolucionado de manera exponencial. O sea, yo comencé a entrenar powerlifting en el 2015, el 2017 fue mi primera competencia. Y yo recuerdo que hombres creo que éramos 30 y algo en el nacional y mujeres eran 3. Hoy, en el último nacional, que fue hace semanas, creo que ya se hace con clasificación, porque no puede ir todo el mundo. Creo que eran 50 y algo mujeres o más, y el resto eran varones. En total eran, creo que, 150 o 160 personas. O sea, es locura. Y no es toda la gente del power, porque, insisto, no se puede por la cantidad de días que hacemos los nacionales. Entonces, ¿Argentina evolucionó similar? ¿Qué tal le pegó la pandemia a esto? Cuéntenme un poquito. No, y lo mismo, básicamente. Este año está flotando mucho lo que es los regionales, por lo menos acá en Buenos Aires. Subió muchísimo la cantidad de gente. Lo mismo, mujeres hay un montón. Hombres, muchos más, porque siempre va más para ese lado, ¿no? Digamos, y las mujeres como que se están animando cada vez más. Y en los nacionales, por lo general, nosotros no llega tanta gente, que esperemos que este año cambie, por el tema del pago en dólares de las tasas de doping, el tema de la inscripción, quizás viajar. Este año se saca en Buenos Aires, el nacional, por lo que creemos que va a poder venir más gente. ¿Ah, y en otros años no se hace en Buenos Aires el nacional? No, vamos cambiando por las provincias, claro. Corrientes, San Juan, Bahía Blanca también hicimos. Esos son los que nos hicimos nosotros, por lo menos, pero donde están asociaciones de las distintas provincias, que forman parte, por lo general tratamos de, se trata de ir dividiendo, ¿no? De que un año toque al lado. Bueno, mientras no haya uno, no sé, en Salta o por ahí arriba, me imagino que va a llegar más gente, ¿no? Después vamos a la salina, ¿viste? Vale, 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 qué bien. Bueno, me imagino que ustedes también tienen lo que pasa en casi todos los países sudamericanos, que tienen la Falpo, que es YPF, nosotros somos la Fechipo, pero también tiene el powerlifting no testeado, ¿no? Me acuerdo que antiguamente estaba la GPA, que Chile ya no tiene GPA, pero está la YPL, la WRPF, ¿ustedes tienen relación con ese powerlifting? ¿Conocen atleta? Sí, pero bueno, por un tema de reglamento obviamente no podemos participar. Claro. Pero sí, sí. El contacto con las redes siempre está, el tema es justamente lo que dice Mades, que no podemos participar de los torneos. Sí, y aparte hablamos también con gente que es de las federaciones, nos hablan y siempre respeto, siempre bien. Sí, sí. Nos han invitado muchas veces, que en el tiempo no hemos podido ir, a ver por lo menos. Sí, ver, alentar, a vivir. Claro. A mí, bueno, aquí nos pasó, bueno, que hubo un periodo en el cual no sé por qué había mala onda, y luego cuando eso se solucionó, para mí me resultó súper, súper cool, porque en todos los torneos que son de Fechipo, yo voy en su periodo, yo estaba con Felipe Histórico, Felipe Pizarro, en la directiva, entonces o iba a organizar, soy coach, o iba a trabajar y soy atleta, o iba a competir, entonces no hay ninguno, 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 al que pueda ir y sentarme y ver levantamiento. Entonces, claro, estos otros campeonatos, a mí son geniales porque puedo ir y sentarme sin tener que organizar, sin tener que trabajar, me siento a disfrutar de Powerlifting, así que me parece espectacular que exista. Sí, sí, sí. Y también todas las federaciones están creciendo un montón. Sí, así es, así es. Y bueno, a lo que vinimos, ¿qué tal el mundial? Una leucidia. ¿Qué tal el mundial? Porque es mi sueño también, o sea, yo también llevo ocho años, yo iba a ir a Bielorrusia en 2020 y se acabó el mundo, y yo tenía mis pasajes comprados, y no, 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 espérate, que en la pandemia la gente se puso muy, muy fuerte. Yo alcancé a ir a Orlando, al Panamericano, porque tenía mi clasificación, entonces pude ir allí, pero la gente se puso súper fuerte y ya está súper difícil para mí clasificar a un mundial. Entonces yo digo como, mierda, mi oportunidad era en 2020 y se me fue, y se me fue. Entonces, mi sueño era lo que ustedes cumplieron, que fue estar ahí en el mundial y sacarme fotitos con todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sintieron? No, bien. Yo creo que estábamos bastante ubicadas en lo que nos tocaba hacer, en el momento que nos tocaba hacer, que eso estuvo bueno. También llegar unos días antes, por más del cambio horario, a mí por lo menos yo no me afectó, creo que tampoco. A la vuelta sí, pero a la ida, por suerte, no nos afectó esas 5 horas de diferencia. Claro. Estuvo bueno estar cerca del hotel de competencia, ir un día a entrenar ahí porque ya nos fuimos cruzando con gente que obviamente ella me frenaba a mí porque yo me quería tirar encima de todo. Le decía, Madeleine, no te des vuelta, basta, que le he dado. Tengo la emoción constante de encontrarte con alguien y querer saludarlo. Nos miraban a veces porque decíamos, no, para nosotros, nosotros en la Argentina sos una estrella, te amábamos y nos quedás mirando como diciendo en serio. Pasa, 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 porque claro, para nosotros, nos vemos por ahí arriba, pero son gente muy normalita. O sea, uno se acerca a un powerlifter y no es Messi, no es Cristiano Ronaldo, no son personas que, pero para nosotros sí, claro, para nosotros sí. La gente que de hecho me preguntan en el trabajo, viste, que le digo, le doy el ejemplo, es como para ustedes tener el Messi, bueno, para nosotros es lo mismo, o sea, era tenerse el Messi al lado del centro pasándote varios, porque son varios. Claro, era una locura. A mí me pasó que para Orlando, al Panamericano, fui con un primo, un primo que me quiere mucho y me dijo, bueno, yo te apaño, vamos allí, y claro, y tuvo la posibilidad de estar conmigo en la zona de calentamiento, entonces andaba conmigo para todas partes. Y claro, me preguntaba, a ver, ya, pero ¿cuál es el Messi? Me decía, ¿cuál es el Messi de esta web? Y yo le decía, ya, mira, ese es el Messi. Ah, vale, y este otro, ¿qué? Yo le digo, ese también es Messi, pero de otra que te lo digas. Sí. No, pobres, pero algunos hasta se asustaron. Sí, sí, yo creo que tendrán que haber filmado, viste. Era como... Y así todo el tiempo, viste. Pero yo creo que eso estuvo muy bueno porque en momento de competencia ambas supimos hacer un lado eso. Claro, claro, claro. Era algo que también nos preocupaba porque imagínate que 8 años viendo a estas personas por una pantalla y ahora normalmente cruzártela hasta 5 minutos. Entonces, es como que dijimos, bueno, controlemosnos y la verdad que al momento de competencia creo que ni siquiera, o sea, hicimos totalmente a un lado. Y aparte estábamos también, eso también es muy importante y muy bueno que se nos dio las dos juntas porque era tipo, no, bueno, concéntrate en eso. Claro. Mira, ahí viene tal, no te descontroles. Actúa normal, por favor. Parecía una loca. Pero no, bueno, también estuvo bueno porque ya también nos conocemos cuando entramos juntas, son muchos años. Creo que eso también es súper clave, viste, que ambas nos conocemos tan bien que yo ya sabía cuando quizás ella se podía desconcentrar o mismo yo cuando quizás si miraba tal cosa podía irme de eje y, bueno, ambas viste nos pudimos. No, yo me paraba delante de ella para que no mire ni las pantallas ni nada cuando estaba en la zona para entrar a tirar, cosa de que no mire nada. Yo me ponía delante de ella. No, total, me faltaban 20 kilos más para superar la ventadilla, pero no importa. No, no mire, no sé. Oye, ¿qué tal la calidad del evento? Que es nuestro top, nuestro top de calidad. ¿Qué tal? ¿Cómo se disfrutó eso? Porque uno lo ve por la transmisión y una de las cosas que más salta, a diferencia de un torneo local, por ejemplo, el nacional creo que al menos aquí en Chile ya lo llevamos bastante bien, pero a nivel local son los tiempos. El calentamiento es muchísimo más rápido y las tandas avanzan muchísimo más rápido. ¿Qué tal eso? Yo creo que ni lo pensamos. O sea, estando ahí en el momento como que sí, o sea, cuando lo pensás en frío y lo ves, te das cuenta que las rondas son rapidísimas, los tiempos están calculados y cuando tenés que salir, salís. O sea, el tiempo es exacto, literal. No hay margen de error. O sea, no existe. Y también ya nos ha pasado de quizás entrar en algún momento de tener que entrar en calor a las corridas en algún torneo. Entonces, eso ya más o menos lo teníamos pensado y era como ir controlando los tiempos y decir, bueno, yo empecé a entrar en calor antes, de últimas sinapos me empecé a entrar en calor de nuevo, física, ¿no? Con barra, ¿no? Pero más o menos ir controlándolo por ahí creo que salió bastante bien para hacer una primera experiencia, digamos. También tuvimos la suerte de que estaba el coach de ella, Amarigo, y también él nos fue llevando a las dos. Si bien no es mi entrenadora, a mí también me llevó la competencia ahí. Y la tiene un poco más clara que nosotras y eso nos organizó también un poco el esquema, digamos. Eso le iba a preguntar porque ustedes viajaron las dos solamente de Argentina. Pero bueno, andaba más gente de Fesupo, andaba más gente conocida, ¿no? Estaba Nicolás de Uruguay. Sí, a Nico lo vi, a Nico lo vi. A Nico apareció en todas las transmisiones alegando algo. Yo decía a Nico, Nico, tranquilo que estás de público, y bueno, estás de juez. No, no, pero estuvo ahí, también nos estuvo ayudando un montón. Franklin de Ecuador. Franklin. Sí, sí. Y después, no sé, no, más gente. No, de... Sí, bueno, de Brasil también. Ah, Brasil. Con las chicas, pero bueno, ahí ya se nos complica un poco más con el idioma. Con el idioma, sí. Sí, 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 sí. Había gente de Perú también. Pero bueno, con los que más estuvimos quizás fue con ellos. Fue una cuestión también de encontrarnos y de coordinar. Pero no, en ese sentido también es lo mismo. Estábamos las dos juntas, así que como que nos íbamos conteniendo una a la otra. Quizás si estábamos solas era distinta la historia, pero en ese sentido por lo menos tuvimos suerte. Sí. Qué bueno, qué bueno que cuenten con la otra. ¿Y qué tal estuvo en términos de rendimiento? ¿Es lo que iban a buscar? ¿Se quedaron con algún sabor amargo? Te metiste en algo complicado. Te metiste en algo complicado. Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. No, yo, a ver, estoy muy feliz de lo que logré a nivel ranking y puesto. Fue una locura. Tuve un muy buen torneo, de eso no lo disfruto, pero obviamente yo me quería llevar otros números de ahí. Iba por otros objetivos. Solo en el banco no sé qué me pasó con la falla del banco, porque estaba de contra segura que iba a entrar. Pero, bueno, no era el momento. Y, bueno, el despegue, yo fallé el segundo. No entré como tenía que entrar, con la mentalidad que tenía que entrar. No subió claramente. Así que también me perdí la oportunidad de probar a ver si podía superar la marca. Pero, en líneas generales, fue un excelente torneo para mí. Para ser un primer mundial, no quedé en blanco. Superé el pecho a mí en sentadilla, que es lo que más me cuesta por lo general en entrenamiento. Así que, no, para mí fue, o sea, a nivel de balance fue positivo. Después son cosas personales que cosas de uno, ¿no? Pero, bueno, que la gente siempre iba así, pero siempre está, desde que te fija ahí, de no poder llegar a lo que vos querías. Pero, bueno, quedará para otro momento. ¿Y bueno? En mi caso, la verdad que me sentí excelente. Creo que nunca sentí esa sensación de, te voy a hacer muy puntual en algo que me pasó. Yo abro sentadilla con 152 kilos, ¿bien? Y el segundo intento pedimos 162. O sea, yo nunca lo había tirado. Un salto de 10. Yo siempre hago saltos de 10 en sentadilla. Ya estoy acostumbrada al tema que era, imagínate que lo máximo que había tirado en torneo eran 165, que fue cuando hice el récord sudamericano en Brasil. Ya, ya. Bueno, fui mollos, obviamente, súper, súper cebada. Y, bueno, el coach me dijo, vamos que superás el récord sudamericano. Entonces, claro, cuando lo voy a tirar, prácticamente no lo sentí, no lo sentí. Entonces, salgo y el coach me dice, no entiendo, me dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí yo realmente, porque te juro que me sentí así. Y ahí fue cuando le dije, estoy lista, hacé lo que quieras. Le digo, confío en vos. Le digo, hacé lo que tengas que hacer, yo estoy lista para hacer el tiro. A ver, ¿a qué quiero ir con esto? Que podía haber dicho, bueno, vamos a 170, porque me sentía lista también para tirarlo, pero realmente el peso en sí no me importó. O sea, nunca me pasó de estar listando tanto el momento. De hecho, me pasó también en el segundo y tercero, en el segundo y tercer tiro de banco y de peso muerto, que de hecho se ve en el video que me doy vuelta y le digo, ¿cuánto tenía? Porque me sentía que estaba, dice, en una. Qué sé yo, vamos, vamos. Lo que sea, lo tiramos. Y es la primera vez que me siento así, ¿viste? Obviamente tiene que ver con un tema de, ya te digo, de vivir esto, de quizás sabiendo también que no competís contra alguien porque no vas a estar en podio. Sí, también, obviamente, tener en cuenta que uno compite siempre con uno mismo. Pero, bueno, eso también como que alivianó un poquito las cosas y quizás eso también es lo que me hizo disfrutar tanto esto que nunca había sentido, ¿viste? Claro, fuiste mucho más relajada, más entregada. Yo voy a levantar. Mira, lo que sea, hay que hacer esto, vamos. No pasa nada. Qué bueno, qué buena experiencia. Me alegro muchísimo, me alegro mucho, mucho, mucho. Y, bueno, y espero que sea el primer mundial de muchos. Que lo único malo aquí, como hablábamos, es el tema del financiamiento y que todos los mundiales nos quedan súper lejos. Son todos en Europa. El más cercano por ahí ha sido en Canadá, me imagino, desde que nosotros competimos. Y el tema del financiamiento, ¿cómo lo vieron al final? ¿Organizaron cosas? No, intentamos conseguir sponsor o algo, pero no tuvo efecto, así que las dos tuvimos que sacar préstamo. Porque aparte, no sé si en Chile es igual, pero por lo menos acá nosotros cuotas y financiamiento para pasajes y viajes no tenemos. Se cortó eso. Así que el pasaje era pagarlo de una. No teníamos opción. Contratamos, sí, una chica de agencia de viaje que nos fue organizando y nos fue buscando la mejor alternativa para poder viajar. Pero bueno, no, todo desde el bolsillo nuestro. Contamos un poco con la app de cafecito y eso, pero tampoco. O sea, fue que hubo la recaudación. Ayudó, obviamente. Sí, claro. Para algún gasto, para algún pago, pero tuvimos que ir a la... El lugar de eso fue autofinanciamiento. Bueno, la federación nos cumplió también lo que es la inscripción y el doping. Eso fue abierto por la federación, que hay que valorarlo, obviamente. Sí, sí, es un gasto menos, claro. Con ayuda, viste, en ese momento de tanto gasto de poner, poner, era como, bueno, usted te buscó respirar, viste, un poquito. Sí, sí, sí. Ah, es bueno que tuvimos también material, pues, ir a comprar en el último momento las... Bueno, por el tema de reglamento que no tiene que estar perjudido, ya no tiene que estar roto, tiene que estar todo impecable. Por ejemplo, las dos tuvimos que... De la casualidad que lo mismo, pero las vendas de las míaqueras tuvimos que comprar las nuevas porque estaban muy gastadas. Ya. Y quizás el velcro ya estaba perdido. ¿Y las tuvieron que comprar allá mismo en el Mundial? No, tenemos acá... Ah, vale, vale, vale. Pensé que había sido allá. Ya, pensé que había sido allá. Ya, pensé que había sido allá desde hace años. Ya no compite, ¿no? Pero es revendedora de Britán. Vale. Así que compramos a ella directamente. Estaba allá en el stand de CBD y todo, pero era como que íbamos con lo justo y necesario. Sí, sí, no, me imagino. O sea, que llegar allá y tener que comprarse las cosas hubiese sido más gasto aún. Sí, sí. Pero bueno, más o menos como que teníamos todo limpito, todo cuidadito, todo guardado. No lo usamos los últimos días para que esté todo... O sea, ya me veo que nos rebotan por una... Viste, muñequera. No, no, sería... Sería terrible. Ahorita, digamos, que pasaban quizás bolsas de este bebé que le daban tipo de sponsor y era como... Ay, ¿cómo quiero eso? Ay, algún día, chicas, algún día. Bueno, pero nos regalaron la malla, es verdad. ¿Sí? El creador de esta no regaló la malla a este bebé. Va, buenísimo. Genial. Bueno, un regalito. Un regalito. Un regalito que sea. Bueno, muchachas, ya concluimos en realidad todo lo que les quería preguntar. Darles un espacio por si quieren decir algo a, no sé, a los atletas de Argentina, a las chicas que están comenzando a entrenar. El espacio suyo por si quieren comunicarle algo a alguien que ustedes creen que sea beneficioso, a beneficiosos que lo escuchen de ustedes. No, bueno, agradecimiento a todas las personas que están, que estuvieran. Nos sorprendió mucho a las dos toda la repercusión que tuvo. Fue increíble. Fue increíble. Mucha gente pendiente diciendo, no, me voy a conectar a verte. Te vi, me encantó. Soy re grosa y no está acostumbrada a eso. Gente que estaba de viaje, que decía, decime bien el horario, por favor, que quiero conectarme. Después hablamos con ella y decíamos, no puedo creer, o sea, nunca vimos tanto la cantidad de historias de gente que nos hablaba de, quiero ser como vos, qué grosas que son. Viste, y vos decís. Aparte es lindo. Qué bonito, qué bonito. Quizás, otras que empezamos como éramos cinco, quizás compitiendo como diez en un nacional, como que siempre estamos intentando empujar y festejamos cada vez que vemos que hay más chicas que vienen y a todas le decimos, seguí. Si podés llegar al nacional a ir y podés juntar la plata, andá, no te lo pierdas. Ahora creo que hay tres chicas anotadas al sudamericano y hombres, no sé si llegan a seis, pero bueno, por lo menos hay dos personas nuevas que van a poder ir y, bueno, de las tres, una es Guadalupe, que no sé si va a llegar a Ciudad o no, creo que no está definido, pero bueno, hay dos chicas nuevas que nunca fueron al sudamericano. Entonces está bueno eso y uno se pone contento también. Y bueno, nada, que a todos los que quieran preguntar, saber, tengan una duda, una consulta, que nosotras estamos disponibles y a quien quiera ayuda o lo que sea. Ya somos viejas, viste, ya tenemos un poquito de recorrido. Experimentar, experimentar. Claro, claro, claro. Bueno, volviendo a los agradecimientos a toda la familia, a los amigos, pareja, todos los que siempre están ahí, compañía de trabajo, a mí los compañeros de trabajo son un lujo, la verdad, los adoro porque me bancan a muerte y lo entienden también. Eso es difícil que te entiendan lo que haces y que te lo festejen y que te acompañen en ese proceso. Maravilloso. Y a vos también porque nos estás dando este espacio. Cuando quieran, cuando quieran. Esta es su casa. No sé si van a ir al sudamericano. ¿Van a ir? Yo por mi parte no. No, ya mucho powerlifting por este año. Yo estoy al límite ahora en estos días, capaz que me anote, pero no es seguro. Por una cuestión de cumplimiento, por una cuestión de que no sabemos si llegamos a los objetivos, así que para ir y hacer lo mismo que en el Mundial, no creo que tenga mucho sentido. Sí, el Mundial fue hace muy poquito y, claro, no van a tener tanto tiempo para poder preparar una buena compé. Bueno, nos veremos entonces en un próximo sudamericano... ¿Qué no sé? ¿O Mundial? ¿O Mundial? Bueno, bueno, bueno. Ya veremos, ya veremos. Me tengo que... Me tengo que trabajar eso un poquito más. Me tengo que trabajar eso un poquito más. Bueno, chicas, las despido. Muchísimas gracias por estar aquí, por su buena disposición y espero que los entrenamientos vayan genial, que todo vaya en orden por allá, por el otro lado de la cordillera. Bueno, gracias, obviamente, a vos por dar este espacio, que la verdad que me parece súper genial que se pueda hacer esto, que se pueda hablar. Ya te digo, quizás hay mucha gente que tiene vergüenza o que no se anima a preguntar o que no sabe y la verdad que estos espacios están buenísimos para sacar dudas, para escuchar, escuchar experiencias nuevas. Así que, bueno, te agradecemos otra vez a vos por este espacio. Claro, no hay de qué. Y a todos aquellos que nos están escuchando, recuerden, si te gusta este contenido, dale like, comenta, comparte, entrena, come y descansa y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.